Paz para mi Guatemala es el lema principal de estas fiestas patrias, por lo que todos y todas somos responsables para buscar esa paz para nuestra querida y de ella patria Guatemala. Un saludo fraternal a los integrantes de la Corporación Municipal, agradecerles por acompañarnos esta mañana. De igual forma a las autoridades cantonales, como también a las soberanas de nuestro bello municipio de Pazún. Señores directores y directoras, maestros que esta mañana están con nosotros, alumnos del nivel infantil, a todos los padres y madres de familia. Y esta mañana les saludamos cordialmente de parte del Ministerio de Educación. Es una mañana de fervor patrio, en donde hemos dicho a nuestra querida Guatemala, aquí estamos presentes todos y todas para buscar el bienestar, mostrar el patriotismo que nos identifica como buenos guatemaltecos y guatemaltecas. Anelo paz para estos alumnos, que en un futuro próximo serán los líderes y las lideresas que seguramente guiarán a nuestra Guatemala por esta senda de bienestar y de éxito. Seamos entonces responsables para que todos y todas contribuyamos para enriquecer, para engrandecer a esta nación llamada Guatemala. Para todos y todas nuestros agradecimientos por acompañarnos, esperamos que esta mañana sea de motivo de agradecimiento a Dios por habernos hecho nacer en esta patria maravillosa que es nuestra amada patria Guatemala. Un saludo cordial a todos y todas, que pasen una buena mañana.